¿Cuál será la aceleración del sistema que se muestra a continuación y la tensión de la cuerda suponiendo que hay movimiento y que la masa 1 es 5, la masa 2 es 2 y el coeficiente de rozamiento 0,08? Bueno, reponen una mesa ¿Uno que hay aquí? ¿Qué tiene que aprender a hacerlo? Una masa aquí Una polea Una cuerda y el otro colgando de aquí ¿Vale? A esta le llamo masa 1 y yo le voy a llamar masa A porque yo lo valgo que pesa 5 kilos Y esta es la masa B que pesa 2 kilos Y el coeficiente de rozamiento entre la mesa y esta masa es de 0,08 Bueno Esto es lo de siempre Siempre lo mismo ¿Qué fuerza actúan sobre este? Que es más fácil El peso que tira para abajo y la tensión y la tensión que tira para arriba y sobre este actúan la normal de la mesa contra el cuerpo el peso de A la normal de A la tensión de la cuerda que es para los dos igual y la fuerza de rozamiento porque dice que hay un coeficiente de rozamiento que tira para atrás ¿Vale? Entonces esto es como lo de las poleas solo que este hay que considerarlo también Ya no está colgado sino que está en una mesa Entonces ¿Qué podría pasar aquí? Por lo más seguro que pase también depende de las masas que esto tire para abajo y esto se mueva para allá Lo más seguro Lo más seguro es que haga así Entonces yo voy a considerar esto lo que va para acá positivo Lo que no va a pasar nunca en la vida es que esto se mueva para acá solo En todo caso se va a quedar quieto Venga, ¿Qué hago? Pues... Primero voy a plantear las ecuaciones del A La aceleración y la tensión de la cuerda como en todos los que hay una cuerda Aceleración del sistema y tensión de la cuerda El cuerpo A tenemos el eje Y que tenemos siempre lo mismo NA menos PA igual a 0 Y de ahí puedo sacar la normal de A que sería el peso de A Masa de A 5 por 9,8 49 N Y ahora en el eje X tenemos que la tensión menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa de A por la aceleración Ya sabemos hace mucho tiempo que la fuerza de rozamiento es MU por N Entonces la tensión que no la hace menos la fuerza de rozamiento que es MU 0,08 por N que es 49 tiene que ser igual a la masa de A que es 5 por la aceleración Y del cuerpo B podemos sacar una ecuación Esto lo que se mueve para acá es positivo así que el peso de B menos la tensión es igual a la masa de B por la aceleración El peso de B sería la masa de B por G que sería 2 por 9,8 menos la tensión es la masa de B que es 2 por la aceleración 19,6 menos la tensión es igual a 2 por la aceleración Y con esto tienes dos ecuaciones con dos incógnitas Y ya está hecho el problema porque resolver el sistema ese quedaría la vez aquí debajo T menos 0,08 por 49 3,92 Y la otra es 19,6 menos T igual a 2 Despejo T de aquí por ejemplo y me queda que T es 5A más 3,92 y la sustituyo aquí abajo y me queda 19,6 menos 5A menos 3,92 igual a 2 Me queda 15,68 igual a 7A y aquí la aceleración sería 15,68 entre 7 2,24 Esa es la aceleración del sistema que efectivamente cae Si te diera negativo es que se quede quieto pero no te va a dar negativo no creo pero si te lo ponen queda negativo es que se quede quieto y la tensión sería 5 por eso más 3,92 que es 15,12 Newton Fíjate tú que fácil no te va a dar negativo pero no te va a dar negativo no te va a dar negativo no te va a dar negativo